¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2 Y estamos ahora mismo entrando al capítulo 8-2, Hacia el Fuego Es el nombre de este capítulo Y... sí, ya vimos que se liaba aquí un poco... bastante Se liaba bastante, estoy grabando esto varios días después Del episodio anterior Por favor, tío, es empezar, tío, que suene Vale Teníamos al super robot este, ¿vale? Al robot este que parece un bicho, parece una araña o algo así raro Eh... vamos a reventarlo, ¿vale? O al menos esa es la idea Esa es la idea Vale Antes de tocar nada Eh... no, metí el peluco o la no Vale, ahora Vamos a mejorar habilidades Tenemos 12 puntos de mejora, ¿vale? He estado jugando fuera de cámara para conseguir medallas Para conseguir tesoros que me haya dejado Y lo primero que vamos a hacer es mejorar las dos cosas estas que nos quedan Eh... patada tras ancho Y más velocidad del boomerang ¿Vale? Estas son las habilidades normales, podríamos decir A partir de aquí empiezan las especiales, ¿no? Las que ya son aquí la hostia Eh... ojo Golpear a un enemigo vinculado provocará una explosión que causará mucho daño Perdón Eh... bomba boomerang A ver, aumenta el tiempo de aturdimiento Vamos a ver qué podemos mejorar, ¿vale? Estas de aquí cuestan 6 Esta de aquí cuesta 4 Esta de aquí 4 también, ¿verdad? Y la de abajo 6 Las de abajo 6 Vale, sinceramente no sé qué vamos a poner Vale, yo creo que este ¿Vale? La potencia del lanzamiento de gancho Creo que es importante, ¿no? Para atraer enemigos con escudos y armas Después de esto nos quedaríamos con 2 Que bien podemos invertir en la habilidad de arriba O bien lo podemos guardar para mejorar otras cosas Al final de la mano de puñetazo se lanzará un uppercut que puede lanzar a los enemigos por los aires No lo veo Ah, no, no, no Si esto cuesta 4 No, pues entonces no puedo hacer absolutamente nada Vale Eh... Ojo que se están lanzando Se me están lanzando los bichos estos, tío Tío, se me están lanzando los bichos estos Vamos a ver, Nath por aquí Eh... Lo primero es intentar que no me revienten Digo yo Vale, reviento al bicho ese Vale Y ahora... Y ahora nada porque Se ha venido a por mí No sabía que iba a venir a por mí De esa manera Vale A ver, ¿lo puedo enganchar el bicho este? No, no puedo engancharlo Hostias, esto tiene muchísima vida, ¿no? ¿Yo puedo pasar de esto? ¿En serio me ha dado el último, tío? Eh... Sí, parece que puedo pasar de esto Sí, voy a pasar completamente Pues sí, básicamente Bueno, a ver, esa deducción Podría ser y podría, no sé Ah, va, tampoco nos vengamos aquí arriba, ¿no? Eh, sacando... Conclusiones ¿Esto qué? Esto no... No activa nada esto Esta puerta No, de eso me he dado cuenta Vale, vamos a engancharle al robot este El boomerang Ojo, eh Ojo el boomerang que está muy fuerte A ver, tío Ah, vale, vale, vale Que puedo sacar esto Eh... A ver Ven para acá Suelta el escudo, anda Suelta el escudo y... Te vas buenísima Vale Y ahora vamos a tirar de aquí Vale, y ahí hay reliquias Esto es una plataforma Eh... Sí, a ver Una plataforma es Pero no... No hace nada Eh... Vale Vamos por aquí A la derecha Y por aquí tenemos que continuar Supongo A ver Vale, a ese lo voy a dejar enganchado A ese lo voy a dejar enganchado Y mientras Voy subiendo por aquí Eh... Vale, ahí hay un... Aquí hay un cofre del tesoro No Ojo, ojo que... Ojo que me viene el estornudo, eh Ojo que me viene el estornudo Uf, parece... Parece que no, eh Parece que ha parado, pero... Venía, eh Venía Vale Este fuera Pensaba que iba a haber un cofre ahí Pero no No había un cofre Había un... Bueno, o sea, un cofre, pero de energía No... No del tesoro Venimos por aquí Y... Vale, y es por aquí arriba Ah, vale Por ahí abajo tenemos lo de la puerta Vale, bien ¿Y aquí qué? Aquí tenemos este bloque ¿Qué? Y habrá que ponerlo aquí Vale Eh, eh Amigo Amigo, que tenemos esto aquí ¿Qué es esto de aquí? Pues otro cofre de energía Pues... Oye, ¿hay cofres del tesoro? Sí, hay dos Poder, es que me están vacilando un poco ¿Sabes? No hay en ningún otro sitio, ¿no? A ver si... Nah, no aparece ¿Esto qué es? ¡Hierro! ¡Anda! Tenemos alnac de hierro Pues mola Mola Eh... Esto lo tengo que quitar desde aquí Sí Eh... Vale Más energía Estamos pillando muchísimos cofres de energía Aquí en este nivel, eh Tenemos ya tres puntos Nos seguiría faltando uno como mínimo Para hacer algo Vale Hay que llevar la... Electricidad Ahí está Siempre, siempre lo hago bien Bueno, no siempre Quasi siempre Vale, pero ahora mismo Vale, pero ahora cambia... Cambia un poco la cosa ahora, eh Cambia un poco la cosa ahora Que somos el nalque aquí de hierro Un poco... Un poco roto, ¿no? A ver Quítate... Quítate escudos y mierdas La cosa es que El boomerang este no termina de ser un arma Porque es algo que no hace daño He perdido el hierro Vale Hay que estar rápido Hay que estar rápido Vale Hay que estar rápido Porque estos son... Son como bombas, tío Son como bombas Vale Ojo Ojo Me destroza, eh Uf Madre mía, tío Qué velocidad de disparo, tío Por favor Tío Está un poco roto el bicho este Difícil, eh Joder Es que hay que acercarse, eh Y es que no puedes acercarte, tío Te ha disparado todo el rato Y encima cuando te acercas Se mueve para atrás Y no precisamente poco Madre mía Este bicho es Este enemigo es La hostia, eh A ver A ver el bichito este, tío Tío Ahí no me ha hecho daño Pero sí que me ha dejado ahí tirado Y sin poder aprovechar El golpear y tal Uf Vale, bien Uf Menudo bicho más Molesto, eh Uf Sí, a la segunda, eh A la segunda Era un combate bastante difícil, eh Vale, entiendo que Tengo que ir por aquí Bueno, no lo sé, Nack No soy adivino Nack no Lucas Vale Hierro de nuevo Vale Nos viene bastante bien Vamos a pillar desde aquí Hola, os quitáis Gracias Pues sí, pues seguramente Vale Vale, tío Se han armado Fuera Y fuera Hemos perdido un poco de hierro Mmm Podría recuperarlo de alguna forma No creo, ¿no? Eh Sí Tiene por acá Vale Mejor ir a tope Que ir con un poco de daño, ¿no? Y si podemos ir a tope, pues Vamos a hacerlo Vale, el bicho Joder No sabía que había hierro aquí Si no, no habría hecho esa tontería Vale, vamos a tener que columpiarnos un poco Vale, para columpiarse realmente Solo hay que columpiarse la primera vez Y a partir de ahí ya Puedes hacerlo todo seguido Vale Aquí pierdo el hierro Uf No me hace mucha gracia eso Adiós, mira Que tenemos esto Tenemos las paredes aquí Movedizas Eh A ver Voy a meterme por aquí Esto nos puede llevar a otro sitio Sí Esto nos va a llevar a otro sitio Y ya nos podemos imaginar Aquí a otro sitio, ¿verdad? Hostia ¿Qué le pasa a esta de aquí De la izquierda, tío? Va un poco lento, ¿eh? Va un poco lento Aquí tenemos el primer cofre O al menos el primero que encuentro Hay dos Eh No sé si me habré dejado el primero No lo sé Ni idea Reliquia de agua marina Nos quedan dos Nos quedan dos Después de esto Solo nos queda una Ojo Y este era Este era el primer cofre Quiere decir Quiere decir Que si encontramos el otro tesoro El otro tesoro del Nivel Y en ese tesoro Hay una reliquia de agua marina Tendremos al náquita de agua marina La cosa es ¿Voy a poder utilizarlo En esta partida? Es la gran pregunta que tengo De momento sin respuesta Hasta que no consigamos esa reliquia No vamos a saber Absolutamente nada Eh Hola Adiós Los bichos estos Mueren de un De un golpe Cosa que No se agradece No No os lo voy a negar He activado He activado aquello Que supuestamente Ha abierto ahí arriba Pero yo Yo aquí no llego ¿No? Me falta Algo ¿Qué debo hacer aquí? Ah ¿Qué bloques invisibles? ¿Qué bloques invisibles? Tío Pues esto No lo sabía ¿No? Esto no No me lo imaginaba Vuelve los bloques invisibles Vale Pues hay que estar atentos Hay que estar muy atentos Vale Más reliquias por aquí Tres metros Más de tres metros Y medio ya Y enemigos Enemigos Muy bien No hay problema Ven por acá Anda No ha muerto Tío No ha muerto Y no solo no ha muerto Sino que me ha dejado ahí Un poco Jodido Vale He dejado esos dos enganchados Vale Este cae Tú caes también Vale Fuadísima Y tú Te vas Fuadísima también Vale Bien Correcto Por aquí tenemos Un bloque De momento aquí Pues no sé muy bien ¿Qué habría que hacer con esto? Si tiro para atrás El bloque Lo he puesto aquí ¿No? Aquí Ah vale Que no sale más Vale Supongo que lo tendré que poner ahí Para algo No lo sé Aquí tenemos esto No sé qué será Vale Aquí hay un bloque azul Y hay un bloque morado Vale Y supongo que la electricidad Hay que Hay que Hay que activarla ¿No? De alguna forma Vale Vale Entiendo que si yo pongo Estos dos bloques aquí La electricidad La puedo pasar De un lado A otro Pero también entiendo Que no tengo hierro Y que hierro Lo tendré que sacar De algún sitio Poniendo esto aquí Que consigo No lo sé No lo sé Esto que acabo de hacer Había que hacerlo Esto de Poner el bloque morado ahí Es algo que había que hacer Porque Había que sacarlo ¿No? Para Poner el azul en su sitio Y el morado va aquí Oye Los controles estos son malísimos Vale Y esto lo que nos hace Es abrir eso Vale ¿Sólo el morado abre eso? Sí, sí Solo el morado abre eso Vale Pues entonces habrá que poner esto aquí Para pillar el hierro Vale Hasta aquí Todo Todo correcto Hasta aquí todo correcto Pillamos el hierro Vale Ahora con el hierro Vamos a poner Los dos bloques A ver si me deja Tío Porque los movimientos En serio Los movimientos estos son Lamentables Ese no No está bien No está bien ajustado Vale Vamos a poner los dos bloques estos aquí Para llevar la electricidad De un lado a otro Pero aquí Me falta algo Aquí Faltan cosas ¿No? Vamos a ver A mí no me A mí no me desorden Es inútil No ha llegado Se ha caído La primera vez Tendría que haber llegado Pero no lo he hecho Vale Ahora bien ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí tiene que ocurrir algo Que yo me estoy perdiendo Vale Y es que aquí hay unas barreras azules Vale Vamos a colocar ahora El bloque azul En su sitio A ver ¿Qué es lo que hace eso? El bloque verde No tengo ni idea De lo que hace Vale El bloque azul entonces Es para Esta barrera que hay aquí Vale Bien Y aquí lo que tenemos Es un tesoro Ah No Se ha caído ¿Por qué? ¿Por qué otra vez En el combate? Yo no me estoy enterando De nada Se ha caído solo Yo tampoco he visto Nada tan grande Como para no poder Apoyarse ahí ¿Sabes? Sin caerse solo Es que se ha caído solo Yo no he hecho nada Ah vale El bloque verde Es para esto de aquí Vale ¿Tengo que hacer otra vez todo? Es un poco esto Lamentable ¿No? Es un poco lamentable Todo esto Es un poco lamentable Tener que repetir Todo esto La verdad Es que yo creo Que con el nark pequeño Yo no llegaba a ningún lado Saltando Pero sí Supuestamente Pues sí tenía que llegar A ver Vamos a hacer esto primero ¿Vale? A ver Ah Claro Eso ayuda quizá Eso quizá ayuda No pues eso quizá ayuda Tío Pues hay que decirlo Pues si hay que decirlo Se dice Y si hay que decir Que eso quizá ayuda Pues se dice Vale 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 bien Nos metemos por aquí Y aquí tenemos el cofre En la parte derecha No sé que habrá Pero iríamos ahora por allá Tenemos el cofre Y tenemos una parte ¿De qué? ¿Parte del medidor de combo? No tío No tenemos el Ikea ¿En serio? Daba por hecho Que íbamos a conseguir Al nark de agua marina ahora Pero no Pero no Pues nada Pues parte del medidor de combos Que creo que es El único artilugio Que me falta ya A ver Y ahora tenemos que volver Sin caerme Si puede ser Claro Eso es Si puede ser En el momento No ha podido ser Estoy esperando Vale Vamos a esperar A que el teletransportador Se recupere Bueno a ver Este salto En principio Me va a ser muy complicado Como tampoco este Y ahora si venimos por aquí ¿Qué tenemos exactamente? ¿En serio esto está aquí oculto? ¿Y si no vengo No lo consigo? Es un movimiento nuevo Tormenta Vale Un super movimiento nuevo Has aprendido un nuevo Super movimiento Este super movimiento Te permite atacar a los enemigos Con un torbellino de reliquias El torbellino se centrará Automáticamente en los enemigos Vale Hay que darle al círculo Para hacer esto Vale Perfecto Un nuevo super movimiento Y supongo que ahora Viniendo por aquí Casualmente voy a encontrarme Con muchos enemigos ¿No? Eh Si Si Casualmente me voy a encontrar Con muchos enemigos Vale Pues toma Toma tormenta Anda Toma tormenta Toma tormenta para todos Tormenta para todos Esto está un poco roto ¿No? Eh ¿Puede ser que esté un poco roto Este movimiento? Eh Si le hubiese dado el toquecito Que le faltaba al de antes Pues Podríamos haber hablado De que estaba roto Pero claro Viendo lo que ha pasado Que es que no me ha dado tiempo De matar a ese tío Y ahora han salido nuevos Pues no sé Igual no está tan roto Vale Eh Todos fuera Si no me equivoco Vamos a hacer ahora Lo que habíamos hecho antes Este aquí Este bloque Nos lo tenemos que llevar allí Para meterlo en el hueco A ver si conseguimos hacerlo A ver tío Es que La movilidad En serio La movilidad Es lamentable Es completamente Lamentable Vamos a mover ahora Este azul Y con este azul Ya podremos subir allí arriba Cogeremos el hierro Y abriremos otra vez la puerta Tan fácil como eso Vale Pero había que ir por el otro lado Lo que pasa Es que la muerte de antes Sinceramente no entiendo Tío No entiendo la muerte de antes Igual que no entiendo Haberme sacado aquí Otra vez A reventar a esos enemigos Y repetir todo el puzzle Pero bueno Vamos a colocar los bloques aquí Colocamos el morado A ver Si lo coge mejor Y con esto ya Pues Abriremos la puerta Y continuaremos Hemos cogido ya los dos Cofres el tesoro Y hemos cogido Un nuevo super movimiento Que es el de tormenta Que Tiene buena pinta Hay que darle más Más uso Hay que darle Más oportunidades A ese super movimiento Reliquias por aquí Y aquí tiene pinta De salir un enemigo tocho ¿No? Si efectivamente Un enemigo tocho A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 a ver El inútil del escudo Tío ¿Le vas a tirar el boomerang Al del escudo? Gracias Gracias No era tan difícil ¿Verdad Nat? No era tan difícil ¿A que no? Venga Estoy seguro de que no De que no era tan difícil Voy a quitar ya El bichito este de mierda Porque me está molestando Muchísimo Y ahora vamos a pillar aquí Hierro Y vamos a Enganchar al bicho este Que veis que con el hierro Si lo puedo enganchar Que es algo que No podía hacer con el Normal Supongo que también Influye el tamaño Supongo que también Influye el tamaño Pero Y el hierro Ha estado ahí Y ahora esto Puedo agarrarlo A ver Lo puedo agarrar Para reventarlo Porque la otra cosa ya La estatua Si La estatua se queda ahí La estatua se queda ahí Por eso no he cogido el hierro Para recuperarme Porque era una tontería Se iba a quedar ahí Y ahora Ojo porque estamos entrando Yo creo que ya En fase Fase importante aquí Así que esto es el corazón Del centro de control Que desastre Ya veo Porque eso no funcionaba De vez en cuando Aún no están reparando Veamos que tal funciona Esto sin suministro De energía Nat se ha quebreado Llevamos 21 minutos Voy a seguir un poco más ¿Vale? Aunque sea el episodio Un poco más largo Pero Antes hemos perdido Mucho tiempo Con esa tontería Así que venga Compenso un poco Pues Haciendo dos en uno Vamos a pillar por aquí Todo esto ¿Por aquí hay algo? Por aquí hay algo Nada más Empezar el nivel Dame la reliquia De agua marina Por favor Vamos allá Conceder el tesoro Rubí Rubí o esmeralda Quedan 10 de uno 11 de otro Eh Voy a coger el de esmeralda Igualmente Voy a coger el de esmeralda Porque no creo que llegue A conseguir el de rubí Igual sí Igual sí A ver A la larga Lo conseguiré No Pero Vamos a tener ya De agua marina Y creo que el de esmeralda Es mejor el que el de rubí Así que vamos a ir pillando Vale Parece que Como que hubiese que subir Por ahí Supongo que se estés Dando cuenta Pero no Eso no lleva a nada Hay muchas armaduras Por ahí No nos dan absolutamente nada Así que no las voy a romper Pero para que voy a perder El tiempo con eso Aquí Hola ¿Hay algo? No Pues sí que hay Pues sí que hay Vale Energía Me parece Bastante bien A ver A ver Vamos a reventar A las arañitas estas Así desde lejos Con el boomerang Porque si no Es que son muy molestas Tío Anda a ver a goblings Goblings que están Fuerísimas Están furísimas Y más con el boomerang Ahora Que los destrozo ¡Hombre! ¡Bundahar! ¡Crees que puedes Enfrentarte a nosotros! ¡En ese caso Ven a por mí Veremos quién Río último! No, no, no Pensaba que eran titanes Solo Pensaba que iban a ser titanes No, no Son robots Claro Son robots molestos Pero No deja de ser Robots Normales Dentro de lo que quede Y nosotros ya vamos Bien cargados Ya me dimos Más de 4 metros Creo, ¿no? No 3,81 No, no 4, 4 Me dimos 4 Por eso Pensaba que me dimos 4 Y sí, sí Efectivamente Me dimos 4 Este va a furísima No, pues no va a furísima A ver Vamos a tirarle aquí Para dejarlos encantados Vale Bien Ahí está Tío, es que esto del boomerang Es la hostia, eh Esto del boomerang Es la hostia Déjate, déjate de Tío, le he tirado el boomerang Vale, ahí está Oye Engancha ya al goblin este Que está muy pesado Vale Bien Hola, ¿qué tal? Pues adiós A ver ¡Hola! Toma el supercombo Pa, pa, pa 3 Fuera Madre mía, tío ¿Qué dices? Tío, hay veces que el tema La dificultad se me va, eh Pero bueno, que me ha hecho otra vez la misma Pero ahora ha sido Ahora ha sido solo uno, eh A ver Me paga Vale Que ahora os puedo agarrar Inútiles Ahora os puedo agarrar con escudos Y con lo que queráis Joder Que me han dado estos dos, eh Me han matado una vez Y la segunda casi A ver Déjate, déjate Déjate de tonterías Que vosotros caéis de un golpe No, no caen de un golpe, tío Porque se tienen que quedar Porque se tienen que quedar A eso de vida, tío A ver Mientras voy acercándome Sé que no lo puedo agarrar Pero, ¿veis qué? Hace ahí como Como la vaga un poco, ¿no? Mientras voy llegando, pues Se puede ir aprovechando eso Para que no me dé Golpea a distancia Anda Bueno, están aquí estos dos Que son más gordos Pero No llegan a ser titanes Ya está Nadie insulta a Lucas Esteptoño Eso Espera aquí Permíteme presentarte A mi semana Sí, sí Preséntalos Preséntalos Hostia, espérate Espérate que igual Que igual se me meten, eh Espérate que Igual se me meten A ver A ver Creo que en ese momento No estaba entero Pero No estaba tan mal, eh Había hecho la esquiva Pero vamos Vale Tranquilidad No, tranquilidad no Porque ahí sí me ha dado Vale Recupera a Nak Vale, a ver, a ver A ver No, a ver, a ver Nada Porque me da Vale Vamos a quitarle los escudos Vamos a quitarle los escudos Pero Golpean Golpean bien, eh Golpean bien Vale Quitamos escudo Quitamos escudos Vale Hay que centrarse en uno Evidentemente Vale Vale Vamos a quitarle el escudo Nos vamos a alejar Vale Ya está, ya está Ya con uno solo En principio No debería haber problema En principio, eh Igual cogerá Y me destroza Pero Vale En principio No debería haber problema Sería clave Poder agarrarlos Igual con un Nak Más grande Sí se les podría agarrar Vale, vale, vale Ahí lo he calentado, eh Ahí lo he calentado ¿Veis? Es que le tiro esto Y no sirve de nada ¡No, tío! ¡No me jodas! Pero si me hago dos golpes Solo, tío ¿Qué es esa mierda, tío? Porque hay veces Que me quitan tanto Y otras que me quitan Pues Lo que es un daño normal No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No entiendo cómo me he matado, eh Que mira que he dicho Con uno Con uno debería haber problemas Pues sí ha habido problemas Sí ha habido problemas Con uno solo Hostia, es que me ha tirado al hacha ¿Sabes? Vale, hay que reventar a ese De la derecha No me deja de huir No me deja de huir Vale Uno menos Vale, uno menos Y vamos a ver Porque ahora parece que hace más daño O algo Porque lo de antes ha sido un poco Lamentable Vale Puff Yo creo que si me llega de ahí Me mata A ver A ver ¿Dónde vas? Menudo esquiva me ha hecho, eh Menudo esquiva me ha hecho Vale, tranquilidad Porque está a un par de golpes, eh Vale He esquivado hacia él Y le he hecho el placaje Oye, tío Ahí he hecho varios golpes, eh Ahí he hecho varios golpes ¿Por qué no ha muerto? No puede ser ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Oye, se ha hueado No lo hago daño ¿Le tenía que dar dos veces seguidas Estando ya muerto? Ah, le tenía que dar Estando delante de la torre de este Para tirarlo Pues Gundahar ha caído Sander está aquí Gundahar ha caído, pero... Y Gundahar estaba usando toda esta maquinaria Para que se haya muerto, eh Fue... Una auténtica chafruza Pero consiguió que los robots se murieran Lo dices como si fuera algo bueno Lucas Los robots no eran el problema Es quien los controla lo que marca la diferencia Mira Mira Este artefacto Lo reconocí al instante Es una fuente de energía diseñada por Yurik Para alimentar su centro de control Me sorprende que no lo descubrieras Observa Como Encaja en esta mirada Igual que un guante Si sabías lo que era ¿Por qué no nos lo dijiste cuando te lo di? Algunas cosas es mejor No decirlas Esto es la vanidad Se está viendo venir, eh Como algo que las armas antiguas Ataquen A los altos cobrinos Está haciendo el bien Y ahora A despertarlos a todos ¿Despertarlos? Queremos detenerlos Espera Escucha lo que dice ¿Tú lo sabías? No Pero sé que Xander tiene un plan Tenemos que confiar en él Baba El plan era detener a los robots Y a los goblins Y lo hemos conseguido ¿Sabes cuál es el problema con la gente como tú, Lucas? ¿No tenéis visión? Imagina lo que podría conseguirse Con un ejército de robots guerreros invencibles Lucas Podríamos cambiar el mundo Este tío la va a liar Este tío la va a liar Voy a acabar con esto ¡Nad! Espera Por favor Están de nuestro lado Solo tenemos que explicar Creo que te equivocas al confiar en ellos Pero pregúntales ¿Vais a ayudarnos? No No podemos ¿Lo ves? Los de su clase No pueden Comprender Nuestra visión Es hora de irse Ava No podemos Dejarlos aquí Sé que nos has cogido cariño Pero recuerda Nuestro objetivo Lo que estamos haciendo Lo hacemos Por toda la humanidad Es nuestro deber ¿Estarán a salvo aquí? Puede recogerlos Cuando las cosas se arreglen Me encantará Que sean ciudadanos De mi nuevo mundo No le hagas caso Ava Ava Aún confías en mí Sí, confío Lo siento Ava No te saldrás Con la tuya Sander Ya lo he hecho Chicos Mostradle a aquel truco Que os enseñé Bueno Hostias, este es un nuevo Ah, muy bien Se han unido Tres en uno Bueno Pues aquí Insignia de Gundahar No sé hasta qué punto Habrá caído Aquí tenemos el capítulo De los tres El último reducto De Gundahar Que A ver Me pones el nombre De nuevo capítulo Y todo eso No, no me pone nada Pero sí Entiendo que esto Es un nuevo capítulo Así que nada No, espérate No, no, no Sigue siendo el mismo Claro, hemos hecho El 8-2 Y este es el 8-3 No, no, no Es el mismo Es el mismo capítulo Vale A ver, a ver, a ver A ver los robots ahora Los inútiles estos Si me lo van a liar Vale, pues nada Vamos para arriba, tío Sander que Lo va a liar Lo va a liar Lo va a liar Y nos va a tocar reventarlo Eso sí Vale, vamos a usar la tormenta Ojo a la tormenta Buah Es que esto Puedes estar Spameándolo todo el rato Pues igual Es esta ropa Es que La cosa es que No mete mucho daño ¿Qué pasa? Ah, que tiene el escudo Joder Me va a hacer gastar Toda la piedra solar Es inútil Vale, fuera Eh Fuera y nosotros ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí? Eh ¿Habrá algo por ahí detrás? Podría ser, ¿no? Hay un cofre aquí Eh Buf, a ver Aquí no he visto nada Buf, casi entro ahí Eh, algo hay, ¿verdad? Habéis visto ahí como si No sé No sé si hay algo No sé si hay algo Voy a confiar en que no está el cofre de tesoro ahí, ¿vale? Porque veo que es un salto difícil Eh No creo que esté ahí Vamos a confiar en que no Eh El robot este inútil Me está dando Me está molestando Madre mía Con las bombitas Con los misiles Y con todo El robot ese está rotísimo, eh El robot ese no es la primera vez que lo vemos Oye A ver A ver A ver, tío Es que El difícil, tío Es que se le va de las manos un poco, eh Es que se le va de las manos un poco el difícil, eh Se le va de las manos un poco A este no puedo engancharlo No, a este no puedo engancharlo Y ya no es que no pueda engancharlo Es que me va a destrozar Atáqueme aquí Anda, atáqueme aquí A ver, ¿qué hacemos con este? Tío, no puedo esquivar, no puedo esquivar ¿Qué hago yo con este tío? Que está rotísimo, tío Este robot lo hemos visto con el tanque Vale Fuera ese Fuera ese que es algo importante Y ahora bien Ahora el inútil es este que hacemos con él Madre mía, tío A ver Y encima tiene poca vida Entendid por poca vida Que estoy hablando Con toda la ironía del mundo Si el boomerang hiciese daño Aun que hiciese poco Pues metería boomerangs todo el rato Y ya está Pero es que no No hace daño Venga Golpea ahora Golpea ahora Tírame graneditas Y tírame Misiles Joder Qué enemigo, eh Qué enemigo más Más roto Más roto hablando, claro Eh, puedo tirarle A ver Puedo tirarle No, no puedo tirarle A un boomerang A esa araña Para reventarla Pues esa araña Se va a suicidar En cualquier momento Ahí Por la derecha Parece como si hubiese un camino Pero De si fuera Yo no he visto absolutamente nada Así que Voy a pensar que no hay nada A ver, tú Tú que vienes de ahí dentro ¿Qué haces? Vale Fuera Y ese de ahí Pues confío en que también se va a ir fuera Adiós Vale, bien Vamos por aquí De momento Hola ¿Qué tal? Adiós Adiós Que te he calentado Por aquí Va a salir enemigo, ¿verdad? No, no sale nadie Pues mejor que no salga nadie Aquí está el bicho este otra vez Vale, aquí vamos a tener un combate importante La creación de Xander Vale, la creación de Xander Ya es un nuevo capítulo Este combate Lo haremos En el siguiente episodio Vale, esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad